En este vídeo hablaré sobre tres de los mejores piensos o alimentos que están disponibles en el mercado para ratones domésticos, ya que este vídeo me lo habían estado pidiendo mucho, pero antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte, así me ayudas a seguir creando contenido sobre estos maravillosos roedores. Y también deja un me gusta si este vídeo te está siendo útil. Sin más que decir, continuemos. Antes que nada recordemos que los ratones domésticos son herbívoros, con preferencia por los granos, pero son capaces de adaptarse a un régimen omnívoro, es decir que pueden comer trocitos de carne derivados de lácteos e insectos de forma oportunista o cuando estos alimentos están a su alcance. Pero sin dejar de lado que los ratones preferirán alimentarse de una mezcla de granos. El primer pienso de gama alta que quiero recomendarles es el de la marca de Oxbow, de la línea de Garden Select para ratones y ratas jóvenes. Presenta ingredientes sin OGM, estas siglas significan sin ingeniería genética, para un crecimiento y desarrollo saludable. Contiene fuentes equilibradas de proteínas, grasas y carbohidratos para que los ratones domésticos obtengan energía. Y contiene calcio para ayudar al desarrollo de los músculos y huesos. Este alimento proporciona el 100% de las vitaminas y minerales diarios recomendados, sin conservantes, colorantes ni sabores artificiales. Además que está formulado con la guía de los mejores veterinarios y nutricionistas. La presentación de 910 gramos ronda su precio de 280 pesos mexicanos y traducido en dólares serían 16 dólares aproximadamente. El segundo alimento de gama alta que quiero recomendarles es también de la marca de Oxbow, de la línea Essentials. Este alimento está elaborado con ingredientes de primera calidad, útiles para ayudar en el crecimiento y en el desarrollo saludable. Contiene fuentes equilibradas de proteínas, grasas y carbohidratos para que el ratón doméstico obtenga energía y contiene calcio para ayudar en el desarrollo de músculos y huesos. Este alimento proporciona el 100% de las vitaminas y minerales diarios recomendados para los ratones domésticos, sin conservantes, colorantes ni sabores artificiales. Además que está formulado con la guía de los mejores veterinarios y nutricionistas. La presentación de 910 gramos ronda su precio de 220 pesos mexicanos y traducido en dólares serían 14 dólares aproximadamente. El tercer alimento de gama alta para ratones domésticos que considero es una buena opción es el de la marca Bercele Laga de la línea Natur. Este pienso es una mezcla variada y rica en cereales con gusanos de la harina como proteína animal para una dieta equilibrada, además de contener frutas y verduras que aportan las vitaminas esenciales en el menú diario de su alimentación. La presentación de 400 gramos ronda su precio de 80 pesos mexicanos, traducido en dólares serían 4 dólares aproximadamente. Mencionaré una cuarta opción de alimento para ratones domésticos que considero es uno de los mejores alimentos comerciales de gama media alta, el cual es de la marca de Kunipik para ratones. Este alimento está formulado por expertos nutricionistas y veterinarios clínicos de animales exóticos, cubre las necesidades especiales de estos roedores. En sus ingredientes incluye cereales, frutas, verduras y legumbres variadas. La presentación de 800 gramos ronda su precio de 190 pesos mexicanos, esto traducido a dólares serían 11 dólares aproximadamente. Como nota quiero mencionar que los precios de los alimentos pueden variar según el lugar de compra, físico o virtual, país o divisa y pueden existir diferencias. Así que para elegir un alimento o pienso adecuado para ratones, éste debe cumplir con ciertos valores nutricionales o requisitos nutricionales para una dieta estándar. Proteína del 17% al 20%, fibra del 2% al 6%, grasa del 4% al 10% máximo, cenizas del 5% al 7%. La cantidad estándar con la cual deben ser alimentados los ratones domésticos en un día o 24 horas, va de 3 a 6 gramos diariamente y el consumo de agua que un ratón doméstico beberá en 24 horas va de 3 mililitros a 10 mililitros diarios aproximadamente. El agua se debe renovar diariamente de preferencia. Espero que este vídeo te haya ayudado mucho, sin más que decir, nos vemos en un próximo vídeo.